Mujeres saudíes al volante, pese a la presión de las autoridades. La campaña convocada para hoy contra la prohibición de que las mujeres conduzcan en el reino ultraconservador ha sido boicoteada, pero no ha impedido que varias activistas colgaran sus vídeos en las redes sociales o salieran a conducir solas. Aunque no hay una ley escrita sobre este asunto, las mujeres no tienen dónde sacarse el carné en Arabia Saudí y si se llevan un coche se arriesgan a ser detenidas por la policía religiosa. Hay una gran confusión, no hay nada claro al respecto, ninguna ley ni castigo claro, por lo que el mensaje no es claro y eso es por lo que estamos luchando. Entre quienes se oponen a esta prohibición hay también muchos hombres que entre otras cosas deben asumir la responsabilidad de traer y llevar a las mujeres de su familia o pagar el salario de un conductor en el caso de que puedan permitírselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!